Hola, hola, yo soy Petunia y hoy vamos a dibujar este bonito osito Vamos a comenzar Para dibujar nuestro osito, pues vamos a hacerlo Pues ya sabes, con nuestra figura, trazo básico, principal Bolita, cuadrito, redondito, así De esta forma Y como él está bien gordito, pues también vamos a hacer aquí su golpecito bien gordito Como un, casi un círculo aquí abajo Así más o menos, es como vamos a empezar a hacer nuestro osito Voy a empezar a sacar con mi mágico marcador Que si es bien mágico, dibuja muy bonito Aquí voy a hacer lo que va a ser su trompita de mi osito Está muy fácil, vamos a hacer ese óvalo ahí Ya me quedó un poco chueco, pero bueno Aquí voy a hacer un triangulito muy chiquito Que es lo que va a ser su naricita, mira, así Y aquí solo, este osito está muy fácil Solo bajas esta línea aquí Y ya quedó lo que va a ser su carita Sus ojitos, solo vamos a hacer estos puntitos Muy bonito y muy tierno No vamos a hacerle brillitos de luz para que no nos quede tan grandote Antes de hacer sus orejas voy a cerrar mi círculo Ahora sí lo voy a tratar de hacer más bonito Porque este lado me quedó menos cachetón Así que lo voy a hacer de este lado primero Y voy a hacerlo con mucho cuidado para que me quede redondito parejito Ahí más o menos me quedó Ahora voy a cerrar sus orejas Ahora sí voy a hacer sus orejitas Voy a hacer una orejita aquí Y la otra orejita de este lado aquí así Voy a hacerle aquí lo que lleva adentro de su orejita Para ponerle color Un color más orejito, sí, verdad Que esto va a ser lo dentro de la orejita Así más o menos me está quedando Recuerda que le puedes poner aquí sus chapitas Como aquí por ejemplo Pero yo no se las voy a poner ahorita solo Te estoy enseñando para que veas cómo se podía decorar Nuestro osito está haciendo esos angelitos que se hacen en la nieve Así que vamos a levantar su manita de esta forma Sí, vamos a hacer la otra Vamos a hacer lo mismo Vamos a ver que está levantando su manita Más o menos igual a la misma distancia Sí, este osito está vestido Tiene una camisita Así que voy a ponerle esta camisita La voy a hacer hacia acá abajo Y me voy a seguir derecho Porque aquí ya también voy a sacar lo que va a ser su patita De este lado así Y de este otro lado voy a hacer lo mismo Voy a bajar Voy a llegar hasta la misma altura Y voy a subir ahí más o menos Me sirvió más piernudo de un lado que el otro Así, ahí voy a hacer mi osito Ahora sí le voy a poner su camisita Aquí va su camisita Mira, la puedes decorar como quieras Aquí voy a cerrarle su manga De este lado y de este lado Y aquí voy a hacer como el cuellito Ahí nada más Ahí un pedacito de cuello Y como te dije Este osito está haciendo un angelito En este caso está haciendo angelitos en la tierra Y vamos a hacer esa línea ahí Que no llega hasta abajo Solo es hasta ahí Y esta otra también Esto es lo que hace uno Cuando hace uno el movimiento De las manitas para arriba y para abajo Así que voy a poner estas líneas Para simular el movimiento Que está haciendo nuestro osito Sí, aquí en sus vasitos Y entonces cuando sube y cuando baje Hace estas líneas aquí Que son las que van a simular Este movimiento Y eso es lo que va a hacer Que nuestro osito sea un angelito Pues espero te haya gustado Déjale burro las líneas Que no voy a ocupar Y te enseño como me quedo Pues está en terreno Así me quedo Y así lo coloreé ¿A poco no se ve muy tierno? Sí, sí, sí Se ve muy bonito Pues espero que te haya gustado mi video No olvides suscribirte a mi canal Y ver todos mis videos ¡Adiós!